¡Suscríbete al canal! 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 La posibilidad de crítico que no aumenta con mi E, ¿no? Aumenta el daño 15% lo veo muy bajito Tiro lo puedo doble Buena Recuerda siempre tirar la E porque haces más daño adicional Sí, pero no lo tenía a tiro y prefiero tirarle la Q antes de que se me escape y no tenga visión sobre él Creo que el combo es bueno, ¿no? Sí, sí, el combo es bueno El combo es bueno pero le falta alguien práctica con el Skyward Sí, porque tengo solo dos partidas hechas con él Pero bueno, esto promete ya, solo por la combinación Y luego llego yo Si luego llegas tú, tuneas y repartes Luego me dejáis el Roshan que nos vamos a reír un rato Venga, voy a revivir eso, ¿por qué no? Y cuando tenga Ganim son 3 ¿No? ¿Vean 3 o algo así? Si te llevas a Ganim, sí, porque reía hace 5 segundos Es como si fuese lo del Jory ¡Vamos allá! Ya tengo ultimate Uhhh, desde aquí que somos level 4 Voy a comprarme lo de mana ¿Qué te vas a comprar, Eric? Las botas Ah, vale Ven, comprate el Roshan ¿Ahí se pueden comprar las botas de mana? Claro tío Ahí se pueden comprar todas las botas No sabía que se podía comprar la piedra, pensaba que eso era la tienda secreta Ven, ayúdame, corre, ayúdame, ayúdame ¿Lo tienes junca con este? Sí Estoy en Cuenca Estoy poniendo mi jungla porque no ha farmeado nada Estoy muerto Vete a la jungla, si tienes Vladimir ya te puedes ir No, no lo tengo Pero bueno, te maxeas la I y ya está Oye, vengo con vosotros y damos amor arriba, Eric Vamos arriba Solución, a mí casi me parte la cara y encima falla la Q Joder Madre de los críticos No sé con qué skill, pero bueno Qué rabia, loco Vamos que tanto, tío El final se me jungla Vale, tiro peleta hacia arriba Qué rabia, tío Carlos, ¿no estás por ahí? No Me he tomado muy poca vida ahí, mana Es que tío, la Q te endeuda Exagerado ¿De quién? ¿Del URSA? No, de este El URSA no utiliza Ah, del Viper, sí No, no, del mío, del... Ah, sí, también Joder, estás que no da ni una, eh Estoy en pesito esta noche, tío Me he tomado una cerveza antes y estoy en por los pesitos No, es que sí Lo chico es que le ha faltado una cerveza No, lo único que he comido poquito hoy, la cerveza, y... Y luego nos hemos tomado también... Bueno, en fin Drogas, 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 te porro, oye Eric, ¿te vienes aquí y matamos a este para regalar? Aire, espérate. Yo bajo, vamos a matarlo. Pues vente, ahí lo matamos, los tuneas, le meto la E, la W, la ultimate, y se muere. Y ya está. ¿Qué level es? 8. Uy, me he sacado de level. Como me fallan, no me mata, eh. No tengo aún ni ulti. Pero no te acerques, no te acerques, que te va a ver el misil. Te vio el misil. No, va por ti. Vente, ayúdame, eh. Joder, me dice que no me acerques. Ayúdame, pero no me dejes ahí vendido, cabrón. A ver, me ha dicho que no me acerques. Pero es que, tío, ahora te vas a morir tú también. Yo no lo veo igual. No, no, no te muevas, no te muevas, tiene el audio de Blue Seeker, pégales. Intentos de curar algo, pero es que... Hay que curarme, si vices que me voy a ayudarte, te suicidas y voy a level 5, si te lo he dicho. Pero te he dicho, a ver, te he dicho, no te acerques, que te va a ver el misil. Y he dicho, bueno, ahora ya da igual, ya te ha visto el misil. Y me han venido los dos a mí. Y digo, bueno, ven y ayúdame. Y los matamos. Entonces, si yo no, es mejor irse a torre. ¿Eh? Hombre, torre era más seguro que es al otro lado. ¿Qué quieres que te diga? Pues no. Veo que el... Veo que estamos perdiendo por otro lado. ¡Loli! ¡No le he dado con la Q! ¡Qué falso! ¡Lol! Lo matas. Yo sigo pensando que aquí las torres meten muy poco, ¿eh? ¿Por qué no te pegas a ti? Cuando te pegas a ti ves como... te bajas el HP. Siiii... Veo que aquí se han pillado a los muy cabrones. Tampoco suben de nivel. Yo no subo, soy chico. A ver si subo a ya 6. Pero tampoco puedes safarme porque te matan. No, no. Me alegro a los. O la menor tontería que puedo hacer. Hay lo que doble. Me ha destrozado con su habilidad. Una ayuda. Una ayuda. Otro como tú, Carlos Que está luchando y en lugar de ir Coge y se va Mira, tiene uno ahí a nada de vida Y lo va a matar encima A ver, aprende a defenderte No te vayas patado A defenderme de qué Si me he metido en la ultimate Pues eso, aprende a defenderte No puedo ir una torreta, me he quitado toda la vida Tengo 600 de vida, tío Yo solo veo quejas Y nada de soluciones, eh No te tires, por Dios Bueno, si es que nos tiramos Bueno, tal vez también puede haber tirado la ulti Pero yo me esperaría Que esté en el torre Es que es eso, es que por eso se lo he dicho Te critico bonito Esta bursa por aquí Nos va a venir por aquí Que alguien defienda el bot, ¿no? Sí, bueno, pero no puedo defenderla solo No, pero el facebook no sé qué coño hace que no va Quiere bajar, coño, que no va a hacer la torre No, 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 no Cuidao Cuidao, 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 vete, vete, vete Vete, que hay tres Hay dos Hay tres Que te vayas Que el Zeus ha tirado la ulti ha aparecido otro Está matando Uy Es que ahora ese mete vida Sí Se aplica la muerte de Zeus Que si mete vida, dice A mí me quita casi toda la vida Casi un cuarto de vida Como queréis Vamos Que buena Usar de él Que está aturdido No ha contado mi muerte, ¿no? No, tío Dale, dale, dale Bien, buena Ahora vete, vete, vete Estúnelo y vete Coge un TP Ponte aquí y vete No voy a poder No voy a poder Tío, ¿por qué sabe el mensaje para atrás? Pues nada Da igual Estaba muerto Si te ve con la pasiva ya Ya Tienes donde huir Pero si te hubieras puesto aquí Él hubiera seguido para allá Pero si me estaba viendo Tiene poca vida No, no, es que tiene visión verdadera Es verdad, es verdad Joder, Xavi No dan ni una, ¿eh? No, tío Parte para 16 Tres, no va a partir la calza Roto ¿Habéis fijado que Lusa me tenía ganas? Sí ¿En serio cuando mi ulti está a level 3 ¿O es otro minuto? Sí Pero en el minuto revives Exagerado No No No, cógela Lo puedo Joder Venga, más daño Vale, pensaba que se metería bajo torre Santiago, bajo torre Y ya La torre no quita nada He visto escupitajos que hacen más daño Vale, algo chiquel Que no está hiperopeninoda Sí, básicamente O sea, va tan fedeado Es level 14 y yo soy level 8 También, soy level 8 Es que con un Ursa y un Bloodseeker Marxys tomamos uno de los dos fedeados ¿Qué va a hacer antes? Vamos a matarlo No sé que me han llevado a cubrir Pero yo lo quitaría Yo, yo, yo Pues como lo maten No, no, no te preocupes Que no lo maten ¡Tiene poca vida! ¡Upes! ¡A cagar! ¡Deja pegarle! Ya, porque lo tiro yo Tú y yo, Carlos, nos contrarrestamos Entonces no será muy bueno Ya, le impido que pueda pegar básicos Pero tú tampoco le puedes pegar básicos Sin embargo, gana daño de mágico adicional ¿Quién tú, güey? Cuando le pegas, le hace más daño con hechizos Ah, mola Nuestro burrito no tiene alas No ¿Te las has puesto? Tenemos torre en tope Vea Te he ayudado a matarlo, eh, Carlos Sí, vamos, vamos Pero no tengo ulti Bueno, no te preocupes Te sigo, te sigo, voy a estar ahí arriba el... El Ursa, Carlos Ah, vale, vamos Espera, yo es que me iba a llamar a mí Está en la jungla, míralo Sí, me has concedido, eh Déjame en mí, que me queda un poco Son dos para el último El primer Bueno, puedes partir en la cara Déjate Es la ulti Sí Me gusta Dejo de no meter más daño, tío Estás muerto ya, Carlos Quédate quieto, quédate quieto Tengo ulti Ah, vale Venga, gracias No, da igual, ibas a morir O sea, mientras te estaba esperando No tienes daño para matarlo No 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 Que coño, se ha generado, tío Se ha torado todo silenciado y aturdido Pues no Ya tengo WIE a tope. Tendrá que esperar que el señor Fazerio Void pueda matar a los chicos en los 6 segundos. Si no. Si no lo puede, ¿no? Bueno, nosotros si lo pillamos con el silencio, más lo de que no pueda pegar los básicos, debería, pero... Si, la puta es cuando el chico está como hace siempre, es que está la caza. Y que silencia. Yo voy, pero no te me suicides. Ojo, ojo, que viene BlueChicker por aquí. Mierda, mierda. Están aquí, eh. Vámonos al top. ¿Con quién hablas? ¿Con el Giri o con nosotros? Una puta idea. Ah. ¿Y dónde estamos? Que voy para el top. He dicho que vamos. BlueChicker ha bajado, hay que ayudar al Zeus. Rápido, rápido, rápido. Zeus running... Está muerto. No había visto el misil. A ver si llego la turdo. LOL, 670. Tío, Erick, no puedo pasar. Uh, qué buena. La he justo para que le... Para que le metiera la Q, tío. Perfecto. El invoca está por aquí, ten cuidado, eh. En verdad lo podemos matar, porque yo lo silencio. Y tú lo aturdes. Y tú lo aturdes. Pero es que... El problema viene a ser... Si no estamos ninguno de los dos, o no tiramos con los skills. El problema viene a ser que ahora viene el señor. Porque ese era para arriba, el burro. Yo, lo llevo yo. Eso nada. Eso nada. Lo tengo con comandos, así que... Si, yo solo quiero clicar un botón. Va, Carlos, no me hagas eso. ¿A dónde lo mandas? A la tienda secreta, tío. Si vas tú, que estás al lado. Estoy formeando, tío. Que vayas, que estás al lado, coño. Macho, no estás a otra puta. ¿Vamos a intentar matarle, o qué? Al viper. Si, es fácil. A lo mejor no te parece el Ursa con el Rushen. Y se te corta el plan. Pues si activaron una runa de velocidad, que no me lo esperaba, pues... Si le iba a meter la ultimate, pero no me ha dado tiempo a metérsela. Ha oído corriendo. Yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Está aquí el Ursa. No, 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 no. Pues corre, empieza a correr ya. 70 segundos para el ulti. No, Bloomchicker. Si, ya. Yo voy para atrás, porque el tío me parte la cara. Eric, métele la E. La E ya le he tirado. Buena. ¿A qué quieres meterle nada? Si le revientas la vida. No sé que han pillado ahí, pero yo voy a comprar. Yo no puedo ya correr. Supongo que está en tienda secreta, ¿no? Me han pillado en los ansios. No creo, no sé. Si puedo comprar. Oye, Carlos, ya que estás, comproba a mi la piedra de potenciador de vitalidad, tío. Ahí vas claro. Luego te la pago, tío. Ahí vas claro. Págame el ar que hablamos. Que perro. Tío, voy sin pasta. Que no lo tenéis. Si siento que me compres la potenciador de vitalidad. Eso son 1.100, Carlos. Si no lo puedes aprovechar, lo sabías, no, Xavi. El qué? Que no lo puedes aprovechar. El qué? El potenciador de vitalidad. Si, para la Blueston, tío. Para la Blueston, tío. Pero da igual que no lo puedes aprovechar, aunque te lo compres. Vamos a poder usar Viper. No, es copia, es copia. Pues no, es copia. Pues no era copia. Era un bait. ¿Quién quiere una runa de regeneración? Sí, yo tengo la Blueston. Oh yeah, Vibe. Erick, hay una runa en la de arriba, eh. Ahora voy a poder spamear aquí a full. Tengo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo también, ahora la tengo cada 0. Cuidado que Lurtosa lo está ahí. Y que Lurtosa. Yo también tengo ulti. ¿Sabes quién quieres matar? No, no, corre corre, corre corre corre. Solo quiero atraerlo. No, no, si estoy viene yo, cuando llegue lo matamos fácil. Hay que matarlo dos veces. Ahora, tire lo capture y corre! ¡Morre! ¡Ya es nuestro! ¡Bluetheaker! ¡Me van a matar a mi logo revivo! ¡No, no! ¡No me muero! ¡Logo revivo! ¡En teoría! ¡Sí! ¡Lo he esturdido antes de morirme! ¡Zorra! ¡Mátalo! ¡Te mataré antes de morir! ¡O moriré! ¡Ya va! ¡Ya corre por tu madre! ¡Tío, no me hagas...! ¡Muy loca, cabrón! ¡Oh! Quiero el silencio y el invoque no te puede hacer nada Ya tengo otras habilidades menos el ulti mejoradas a tope ¡Se van a cagar! ¡Se van a cagar! ¡Se van a cagar! ¡Después del...! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te persigue el misil! ¡Después de Aganein! ¡Que pillo! ¡Ah, sí! ¿Dónde lo has visto tu misil? ¡Míralo! ¿Dónde? ¡Tú culo! ¡Mucho! ¡A la buena! ¡Nada! ¡Hace gra máxima! Eh... ¡Dagrim! ¡Te compras tanque! ¿Tarasca o sangre? ¡Sí, tarasca, tarasca! ¿Sangre no me sale a cuenta? ¿Sangre qué? Piedra de sangre No, mejor tarasca Vale O sea, yo no voy a daño, voy a aguantar, ¿no? Sí Vale Tu función es tanquearlo nosotros y nosotros matamos Nosotros pagamos habilidades hasta así Claro, pero tarasca como vas a fuerza te da muchísimo daño Y mucha vida Vale Es que al anime me queda poco, me queda solo un objeto Y luego te pillas la malla de espinas y ya está Y weplay it El Blood Chica se va a matar Se va a autosuicidar Y ten cuidado que te deis un capullo ahí en medio ¿No? No, no llamo No! No te hace pesado este, ¿no? No! Si no le hombre Se pone Y tanto ¿Matáis al UUSA? No Si le mete la caída del alvoid, si Yo defiendo aquí en bot Hostia, ya vas a ver y hago TP bot Venga, tío Y tiene miedo del objeto para hacer stun Está matado, pero lo tienes para revivir No, le va a tirar el stun pero el cabrón me ha aturdido y luego me ha silencio Pero Tiene el objeto para aturdir Está un hit, eh Ya, pero no podemos correr demasiado Nos marimos todos, tío Nada igual, porque la mierda del invo cuando se ha tirado el tornadito, el blue chicle tira la ulti y todos salen corriendo Como siempre, vamos Ya, pero no puedo hacer nada Además, si tuvimos los 5, sí porque el señorito tiene que matar a Sansi Si el boy tirara la júpula aquí, nos lo hubiéramos cargado a todos porque nosotros desde fuera metemos un huevo y tú puedes meter la yo puedo meter la ultimate dentro de la cúpula y tú puedes meter la Q dentro de la cúpula ¿Por qué el boy no defiende? Boy, man, what the fuck Defend Ven a si lástima Al súper Ven a cap No? Pua ¿Tiramos lo de doble mía? No hay problema. ¡Nooo! Se ha hecho VKB, ¡corre! Aguantar, puedo aguantar. Me he quedado solo, ¿no? ¿Pero qué veo? Eh, sí, se tiró en el MTC, es el tío. Pero aquí en tu mundo tiene una... ¿Mágica o qué, macho? Pues sí. ¡Qué asco, Dan, por favor! ¡Otra vez! Pues nada. Me pillo al invisible, se van a cagar, hijos de puta. Mira el Void, que bien fort. Las mágicas tampoco te afectan mucho, solo tienes que pagar básicos. Pero no puedo tirar el stun. ¿Qué es la única manera que puedo usar? ¡Achácalo, Xavi! ¡Al Viper! Si estáis solos es porque el Void se queda frenando por todos lados. ¡Buena! ¡Buena! En verdad ahí no se está bien que se esté farmeando. Así nos hinchamos a asistencias y a muertes. Y... Le he cortado el burro al Void. ¡Joder! Eso te pasa, botocando los huevos. ¡Vaya! Lo he vuelto a cortar. Que yo que no quería. ¿Sabes que le van a dar a parar la partida, eh? Sí. Se ha descartado. Le damos a nosotros, nos lo esperaban. El otro día estuve haciendo con un colega, nos iban a ganar. Y tipo, va, carrera de pausas. A ver quién es el que tiene huevos a pausarla con menos vida. La lancian. ¡Buah! Pausé con una de vida. El tío pausó y pausó a 30. Y yo volví a pausar y pausé a uno. Me quedé... ¡Oh! ¡My nigga! ¡I win! ¡Madafaka! Fue muy graciosa. Maten a sus Krips y farmen a sus campeones. Se los confundirá. ¡Sí! ¡Ya puedo tener la Ganym! ¡A otra! ¡No submoráis! Tenemos un programa en top. Voy. Entre otros sitios. Venga, que solo me he quedado 1.000 y pico para conseguir el centro. Ya tengo a Ganym, ya puedo morirme tranquilo. Pero vuestra muerte solo se retrasa, ¿eh? No revivís. Lo estoy viendo ahora. Ya, ya, no revivimos eso. 5 segundos de vida. ¿Podéis ir a ayudarle, pobrecillo? ¿Para qué? Tiene la Q. ¡Exalte! Porque le ha tirado el ulti. ¿El ha venido a ayudarnos? Pues eso. ¡Que le jodas! Que eres blue checker, no me jodas. Hay que matarlo. Sí, hay que matarlo. Sí, hay que matarlo, sí, sí. Lo que necesitaríamos serían Warching. Grandes cantidades. Sí... Xavi, eres el más paquete. Cógelo. ¡Sos para pussies! Si no tenemos vision, no hacemos nada. Esta gente nos puede hacer un boscador y nos ha matado un hit. Como esa. Empezamos. Me cago en su puta madre. Venga, más stuns. Por favor. Por favor. Por favor. Me tiro, eh. Es algo un hit, el tío. Sí, lo he visto, pero no puedo rematarlo. Estoy en el buff de las inmunidades mágicas ya, macho. No puedo tirar nada. Y bueno, ¿y yo qué? Que ni siquiera le afecta a la ulti. Pone que atraviesa y no atraviesa. Esa es mi honor. O sea que... Más diversión que eso, no lo va a ver. Está optimado. Remátalo, por dios. Venga, ahí se mete el sprint de su vida. El enemigo de la torre está volviendo. ¿Cómo ha trabajado ahí? Por culo ya. Qué cojones. ¿El Zeus ha muerto? Sí. ¿Se ha ido? Se ha ido con TP, tío. No lo hemos visto. Bueno, yo he llegado el último segundo, pero no me ha dado tiempo. Vamos a hacernos el Roshan. Vamos. Sí, el Roshan está muerto. Podemos, en teoría. ¿Todo el mundo te iba a hacer la mitad de HP? Sí. No lo pilles. Venga, venga. Pero yo tengo que ataque al solito, eh. Ya tengo el cetro. ¿El Eric? ¿Puedo? Me está tanqueando sin yo. Puto, es el Eric, tío. Tiene el ultimate. Sí, porque como te vea la mitad de vida al tío, nos va a venir a la cara, eh. Que uno de los tres salga afuera para detectarlo, Carlos. Tú tienes menos vida. Pilla la zona de invisibilidad y quédese fuera. Hostia, me ha dado el curioso. Me cago en la puta, tío. Eso te pasa por mandarlo en el control. ¿Y te va a caer un boli? Ahí va, ahí va, ahí va. Esa tiene la puta inmuneidad. Yo... Me enseñaría para que el saber tire spells. Te fuqué. No estás perdido, tío. No vuelves a hacer nada. ¡Lul! Qué buena. Lástima de dejar atrás al invoker. Tornadito y... Y que ha llegado tarde. No sé qué coña hacía. Que nunca está en combate cuando debe. ¡Seus no! ¡Seus no! ¡Seus no! ¡Seus no! ¡Ahhh! Pesaría a música con dos. Dios... ¿Tienes dos? Casi no compré el chaval. Cuéntate con Zeus, ¿sabes que quieres irte? ¿Qué es lo que puedo hacer cuando mato a alguien? Por desgracia he visto a la mitad Eso, tuve ese combate muy alto, poniendo comandos Tírate, sabes que no pasará nada Tira los VW y corre Yo estoy llegando, tengo ulti, zorras No, ¿qué hace Zeus? Eso es normal Pues nada, adiós Zeus No, nunca nos caíste bien, pero hay que decirlo Pues nada, puta mierda en vulnerabilidades No, me voy a meter el misil, me cago en todo ¿Me lo he comido yo el misil? No, el misil no, la W esa que te tira ráfaga Y con la vulnerabilidad de ataques Ese spell hace el doble de la mancha Tendré que ir a comprar tienda secreta Pero con el courier me va a tocar la pata Echami Ya de 10 segundos sale el tío Echami Voy a quejarme hasta que salga Echami, Echami, Echami Ya esta, ya no puedes quejarte Echami Si que puedo Es una mierda Ese no vuela Uy, me mata por aquí Sii, sabéis que luego cuando estéis todos juntos os tirará el ultimo cuando estéis a su lado Voy con 37 Crips, esto es una mierda. Oh, que buena, Zeus con... Voy a Zedic, aunque estés bien. Si no me interrumpieran todo el rato, esto sería más fácil. Puedes, corre, 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 que va a venir el Bloodseeker que tienes ahí. ¡Predadme, Xavi! Hostia, vale, 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 que estás ahí. ¡Voy, voy! ¡No! ¡Joder! Y hostia, es Xavi, no Leric. ¡Oh, my God, Void! ¿Por qué le echas a la puya al Void? Porque ha sido su culpa, tío, le podría haber metido la cúpula. Y hubiera sido worse, porque el tío está en Killing Spray. Déjalo, déjalo, vamos a poder. Es subnormal, el Void. Me toca más las pelotas que se haya hecho mierda la palabra del rey negro. ¿Por la versión o no puedo? Ah, vale, por lo de, sí, sí. Claro, es que no le puedo tirar el Spell, ni siquiera la ulti, que pone que siquiera Atrevi se muera de hechizos. He visto que no, te han timado. O sea, tú le tiras el Spell, pero no hace daño. Entonces, ¿para qué coño lo quiero? Vale, Xavi, si digo que Eric, vete, eso no te incluye a ti, tú vienes a luchar. Hombre, si os vienes a luchar, me salváis. Pero creo que no va a ser posible, ¿no? Pero estoy a ir a tomar por culo, tío. Estás muerto, Carlos. Sí, pero voy a joder todo lo que pueda. Joder, se cura toda la vida. Ya, cuando crees que mato a un creep con la Q, se cura toda la vida. No, es que no se puede ganar. Un personaje que puede aturdir cada vez que golpea, así que a mí me jode un montón. Tiene moralidad mágica, así que a vosotros os jode un montón. Va a más de velocidad máxima. Y si intenta huir de él, te tira ulti y estás puket. No se puede ganar contra eso. Y encima aguanta un montón. Cuando es un asesino. Yo me pillo Spirit Breaker y la cosa se la voy a cambiar, ¿eh? Ya que tampoco puedo hacer stunnearlo, ¿no? Pero si ya le he saltado encima, que se mete al stun, sigo yendo hacia él. Y meto bastante, aguanto en teoría bastante. En cuanto se le acabe, sí que voy a aturdirle. Igualmente el objeto de aturdir cuenta como mágico. El aturdimiento. Sí. Todo lo que he deseado en objetos cuenta como mágico. Todo. La mayoría. Excepto algunos. Incoming incoming. Este te da miedo de inmunidad mágica. P.O. se explota. Hakon se queda más solo que la unna. ¿Por qué no se tiraron cada con usted? No, no puedo. Man. Eso me ha perdido. Si. Buena. Coño. Ah, eso no me acordaba. Tanto río para eso. No. Me muero. ¡Siii! ¡Siii! Me he muerto, pero el tío muerto. ¿No se muere? No me lo creo, tío. ¿Se ha hecho invisible o se ha perdido el pollo en el vacío? Se puede perder el pollo en el vacío. Está aquí, ¿no? Si se hace un eul, sí. Ah, pues mira, parece que no. La has cargado. Oye, ¿era yo el único que podía ver al mapa que se iba haciendo visible? Eh, no. Ah, vale, vale. O sea, si le metes una degenerativa invisible puedes ver la zona por donde está él. Si, evidentemente. Si le metes la pasiva a un bounty hunter a un Ricky, ¿qué pasa? No, no, pero esto es diferente. Yo sabía dónde estaba, pero realmente nunca le habría podido pegar. O sea, yo vi una zona del mapa que se volvía blanca y negra, a medida que el tío avanzaba. Pero el tío no lo veía. Ni en transparente ni en nada. No sé si me entiendes. Pues no, a mí eso no... No sé, no me he fijado. O sea, sé que... A la última, te mandan a la otra bestia parda. Dios. Y ahí tienes lo que hace uno, o sea, aunque este... No, es que si no fuera por la mierda del ulti no pasa nada, pero es que la ulti ha reducido el 100% del damage. Sí, te entiendo. No me quites el cubo, Carlos. Ah, perdona, ¿te lo he quitado? Sí, tío. Te va el señor Viper. Que en teoría le deberías poder. Y más si es una copia. Era una copia. Y la ciudad ulti, ¿no? Bueno, lo vuelvo a definir otra vez. Vale, vale. Lo único que he dicho es gastar 800 de mana. Me apetecía gastarlo. Hace una cosa, Carlos. En vez de comprarte el corazón, que no vas a llegar nunca, comprarte la malla de espinas, ya. Vale. Yo tengo la vara de Atos. Ahora sí que no se me escapa ni el Tato. Y el Tato se le escapó. No, no, el Tato no se me escapa. Me ralentizo hasta que se muera. Bueno, pues voy a por la malla de espinas. En teoría se mata, ¿no? Sí. Y la mala actividad. Sí. Que pesas este boi, tío. ¿Podemos reportarlo? Sí. Que reportamos entre tres o uno que afecta, ¿no? Sí. Ya está. Pues estoy muerto. Yo voy a por el... El loot, eh. ¿O no? Nice. Good job. Pero nos ha ralentizado a todos. Y nos va a matar a todos, tío. Y... Y me muerto. Que buena, Carlos. Tu ultimate me ha salvado... Me ha permitido hacerme una doble kill. Deseo yo. Así va Ganim. Y luego muerto. Así va Ganim. Lo bueno es que yo puedo tirar la ultimate tres veces. Vamos, que podemos ganar. Yo tengo una malla de espinas comprada. Yo tengo una malla de espinas comprada. ¿Cuánto valen las alas del courier? 200. 250. Pues ahora las compraré. Tarde. ¿Por qué? Ah, las pierdo? Ya las he pillado. Ah, vale. Perfecto. Eso lo dan 200 euros. Ojo, 200 euros. Give me, give me. Eric, ya tengo la malla. ¿Qué hago? ¿Voy a por Tarasca, si puedo? Sí, sí, a Tarasca. Eso pasa por Tocapelotas. Tres más. La víper si viene la matamos, eh. Si, pero no quiero que salga. Sí? Tengo ulti. Tendrá todos a la vez. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, Karl. Tengo ulti pues. Ah bueno, estamos todos. Bueno va. Sí, estamos todos. Por eso. Bueno, falta Zeus. Que Zeus no se saca la Zeka. Vuelve. Se muere, se muere. Va por ti, ¿eh? Me van a matar. Cuanta manía tiene persona, ¿no? No, es que no pueden ni atrumpirles. Va por el culo allá, pesa de mierda. Que nada más le tengo. Cuidado, Nursa. Mejor me desperto cuando está en ese modo. Sí. Es que me voy a morir. Ya era el invoker de mierda. Teníamos el invoker de mierda. Gracias Xavi. ¡Noooo! Me muero. Carlos, utilizará Q para salvarlo. Mata, ayúdame, cabrón. Eso se hace antes. Bueno, aprovecha. Ya que estás en modo mocos. Hostia, me podría haber tirado el cedro, tío. Qué putada. Oye, el boi me está tocando los huevos con el courier, ¿eh? Te podrías haber pillado también el dragón. No te jodes si te quedas así. El dragón. Pesado, macho. Me lo he pedido antes y me lo ha cortado. Te va para base. Hasta que yo no aparezca no lo vas a tener. ¿Tú quedas aquí trolling de courier? No, tío. O sea, me lo he pedido hace un montón de rato. Mira. ¿Ves los dos objetos que tiene armadura? Son míos. Hace un montón de rato que están en camino. Si el pesado no respeta, pues tampoco. Te, 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 te. Mira cómo da vueltas. Mira cómo da vueltas. No se ve cómo se tiene la cronosfera. No, no. Pero a ti no te lo has dicho. Se lo he dicho a él. Ah. Suda. Esa frase te moló, eh. Venga, vamos a pegarles una paliza del copón. No os tiréis, que me queda poca... Ya, ya, no nos tiremos solos. Espérate aquí. Que me queda poca... El Zeus está FK, eh. Hijo de puta. No pasa nada. Ya tengo valla de espinas. No os tiréis, que me queda... 300... Hostia, la putada. Es que si está FK no podemos tirar su ultimate. Putada. Si se pusiera como Lursa, sí que podríamos hacerlo. Es que, o sea, si te vas, tío, desconectate. No hagas eso. Sí, es que es eso, tío. Si te vas, desconectate. Haces un favor a tus aliados. Podemos usar tus aliados. Es que somos cuatro contra... Cuatro. ¡No! ¡Ayuda! Voy, voy. Tengo ulti, eh. A ver si se lo acabaría... Ahora. Mételo a Muff. ¿Dónde estáis? No puedo pegarle. Mira, tampoco te puede pegar, en teoría. Sí, tengo valla de espinas, ahora me activaré. Si me pegan... Oh, qué gustazo. ¿Notas eso, Xavi? Es como una paja. ¡Claro! ¡Claro! Le ha salido del alma, eh. Esa presión ha salido del alma. Veo ya por mis zorras, que tengo valla de espinas y antes no la había activado. Es que no quiero guardar la sorpresa. Hostia, Lursa se va a reventar, ¿no? Sí. Se muere solo. Ya tengo la parte cara del... del Tarreska, eh. A mí me queda poquito ya para el canto este de... de sirena, no sé qué pollas. Métete la... la malla. Dejala que te pegue y métete la malla. Ahí, ahí. No puedo pegarle si le digas eso. Ya, ya. Pero es que si no, es para que no me mate con la ulti, ¿sabes? Ah, no, pues nada. Oye, la malla de espinas sí que tiene poco cooldown, ¿no? Sí. OP. Ven aquí, Blue Chiker. Vamos a hablar tú y yo. Ya vuelvo a tener ulti, eh. Así que... Intentad morir cerca mío. Atrás, atrás. ¿Dónde vas, zorra? Y ahora vas tú. Solo para magos. ¿Caesis? ¿Dónde? Pio Courier... Si me lo trae ya, tengo el Tarreska. Estas estructuras en 45. Estoy teniendo ulti. Intentemos matarlos en base. No, mejor no. Hay que matar a Blue Chiker, nos guste, ¿no? Si. ¡Ja ja! La gil del programma. Vamos a intentar matarlos en... Ah no, no hay nadie vivo. La torre está bajo ataque Ya te botarás, cazorras Vete a la base Porque puedo Si me gusta Hay que cumplir con sus obligaciones Le he dado 1200 a la ursa Vamos a reportar a este idiota por su normal Si Esta victoria merece 4-10 Que me ha acabado Nos ha ayudado bastante a hacer la victoria al final Y ha acabado 24-19 24-19 loco Reportarlo eh Oh my god si si ahora voy a reportarlo Mira lo reporto en directo para que lo vean los suscriptores también Tengo otro report Abuso de mi guitarra Muerte intencional, abuso de comunicación Bueno chicos pues nada Nos vemos en el próximo video Así que nada, chao chao Y hasta la próxima Adios ¿Sabéis que habéis ganado gracias a mi? Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón No seas cabrón